Y es momento de saludar aquí en Noticias México a la doctora Verónica Malo, economista del Heraldo Media Group. Buenas tardes, doctora. Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Manuel? Un gusto estar contigo y tus televidentes. Muchas gracias. Oye, ¿cómo ves ahora esta carrera por la gubernatura allá en Sonora? Pues competida. La hemos estado midiendo desde hace varios meses. La última medición anterior fue hace un mes. Esta que estás ahora retomando de hace unos días. Es competida con una cierta ventaja para Alfonso Durazo de Morena. Aún no hay candidatos definitivos, pero estos son los que más suenan. Y por ahí Ana Gabriela Guevara también ya alzó la mano. ¿Le ves posibilidades a Ana Gabriela? Pues muy pocas. Muy poca está. De hecho, de todos los que medimos, los precandidatos que medimos, está en el último lugar. Aparece en el último lugar con un 5% de intención de voto. Sí, por supuesto. Hay otros candidatos, digamos, por supuesto, que se van a ir destapando a lo largo de esta contienda. Pero me parece que Alfonso Durazo, en estar en el ojo de las mañaneras, incluso acompañando muchas veces al presidente, tiene por ahí mucha ventaja, ¿no? Sí, justamente por eso quisimos medirlo. Con el anuncio de la salida de la secretaría y el inicio de la contienda, queríamos saber si se habían movido algunas posiciones. Y no, al parecer, todo sigue con ventaja para él. Doctora, ¿cómo van en tema de números? ¿Ustedes hicieron algún tipo de análisis? Sí, sí. Como te decía, lo hacemos cada mes. Y ahorita él, Alfonso Durazo, lleva 10 puntos, un poco más de ventaja, seguido por el candidato, o al parecer, quien va a ser el candidato del PRI, posteriormente Movimiento Ciudadano, el candidato del PAN y, en último lugar, el PT. Pues a ver cómo le resulta, porque en esta parte del país, sobre todo en la zona norte, pues dominaban generalmente gobiernos panistas, priistas. Y bueno, a ver ahora cómo viene la oleada de Morena, ¿eh? Correcto. El PAN está sorprendentemente bajo en niveles de popularidad y de intención de voto. Efectivamente, viene una nueva oleada. Al parecer, en Sonora será con Morena. Muy bien. Doctora, te mando un abrazo. Muchas gracias. Y estamos en comunicación. Al contrario, gracias a ustedes y un gusto. Gracias. Es la doctora Verónica Malo. Parte.